Mi gente linda, bienvenidos a Cocinando con Amor. Hoy vamos a preparar unas deliciosas salchichas con jitomate, mejor dicho, a la mexicana. Muy fácil y muy económica. Espero que les guste. Y estos son mis ingredientes. Tengo aquí 7 salchichas, 2 jitomates, media cebolla pequeña, un chile serrano, 4 dientes de ajo. Esto es al gusto. Pueden ponerle uno si no les gusta mucho el sabor. Unas ramitas de cilantro, sal, pimienta y aceite para freír. Empezamos. Lo primero que vamos a hacer es picar la verdura y empezamos por la cebolla. La vamos a picar un poco fina. Y así vamos a hacer con toda la cebolla. Continuamos con los ajos. Y los vamos a partir así, bien, bien finitos, para que a la hora de comer, para que a la hora de comer, pues no sintamos ahí el sabor del ajo, que ni sabe, ¿eh? Esto le da un sabor delicioso a las comidas. El ajito. Así, bien finitos. Primero los cortamos en tiritas y luego así lo machacamos muy, muy bien. Y así vamos a hacer con todo. Seguimos con el chile serrano. Esto es al gusto. Si les gusta mucho el picante, le pueden agregar más, pero pues a mí, a este considero que es suficiente. A mí me gusta ponerlo así finito para que le dé un picor parejo al guisado, ¿verdad? Pero también se lo podemos poner un poquito más grande para que nada más le dé el sabor y las personas que no les gusta, pues se lo pueden con facilidad retirar del guisado. Ahora voy con el cilantro. También lo queremos finamente picado. Este nada más así, mire. Y así queda picadito. Muy bien. Es muy rápido que se hace el cilantro. Y al final dejé el jitomate porque como tiene más juguito, entonces por eso decido dejarlo al final. Pero pues, no importa. Es lo mismo. No está ni muy finito, ni muy grande. Este es el tamaño puesto que se va a cocinar y casi, casi que se va a deshacer. Pues ya que tenemos el jitomate, por último, vamos a preparar la salchicha. Pues la salchicha la vamos a cortar, miren, esto ya es al gusto. Yo las voy a cortar así como en diagonal, simplemente pues para darle otra vista, ¿verdad? También la podemos cortar redondita o en tiritas, como ustedes prefieran, pero para mí así ahorita me gusta. Y eso vamos a hacer con todas las salchichas que tenemos. Ya que tenemos todo listo, vámonos a cocinar. En un sartén puse a calentar dos cucharadas de aceite, que ya está caliente, y vamos a freír las salchichas. Aquí las vamos a tener y las vamos a estar volteando para que se nos doren todas uniformes. Miren, ya que tenemos la salchicha así frita, no la vamos a dejar que se nos vaya a quemar. La vamos a sacar, es simplemente, casi, casi dobló un poquito su volumen de la salchicha, ¿verdad? La vamos a sacar y la vamos a reservar. Sacamos la salchicha, le quitamos un poco de grasa y dejamos aquí casi nada. Y aquí vamos a freír la cebolla. Esto nada más es en lo que cambia de color, es muy, muy rápido. Y vamos a agregar el ajo también. Igual también, esto se fríe muy rápido, no vamos a dejar que se nos queme. Nada más en cuanto se siente el sabor de los olores. Le vamos a agregar el chilito para que se vaya suavizando. Y dije, el olor de los olores. Es lo mismo. Bueno, ustedes me entienden, ¿verdad? El olor de los sabores, quise decir. Enseguida, le vamos a agregar el jitomate. Mezclamos todo muy bien. Esto ya empieza a oler rico. Y aquí lo vamos a sazonar. Le vamos a poner poquita sal porque recuerden que la salchicha ya trae sal. Y un poquito de pimienta pues para resaltar el sabor también, ¿verdad? Porque no. Mezclamos todo muy bien. Y lo vamos a tapar. Lo vamos a dejar hasta que el jitomate esté bien cocido. Una vez que el jitomate ya está bien cocido, miren nada más, ya se deshizo. Es tiempo de regresar las salchichas para atrás. Y miren, esta es una receta muy, muy rápida, muy económica, rendidora y la podemos utilizar como para un almuerzo riquísimo o simplemente le agregamos un arroz rojo o blanco y también para una comida. Ya nada más le vamos a agregar aquí el cilantro. Y si nos gusta el queso que se derrite de cualquier tipo, pues aquí se lo podemos agregar así para que se funda y queda rico. Yo lo voy a dejar sin queso por esta vez. La tapamos y la dejamos un minutito y ya tenemos nuestra comida lista. Mi gente linda, pues miren nada más. Hemos terminado de hacer nuestras salchichas con jitomate o como las llamamos en México, a la mexicana. Se miran deliciosas y es muy fácil. Yo las voy a servir con un arroz blanco y unos frijolitos refritos y esto yo lo quiero para la comida. Como les digo, puede ser un almuerzo delicioso también con quesito arriba, un huevito estrellado al lado. Bueno, ya esto es al gusto, ¿verdad? Y así es como vamos a comer el día de hoy. ¿Qué les parece? Pues mi gente linda, pues como ven, aquí tenemos ya mi platillo completo y no me queda más que compartir con ustedes a ver cómo nos ha quedado. Vamos a probar nuestro delicioso guisado. Y agarramos una salchicha, le ponemos frijolitos o un taquito nos podemos hacer porque no. Buen provecho. Quedaron muy, muy ricas. El doradito que les dimos fue suficiente. El jitomate ayudó a que se cocinara más la salchicha y pues bueno, de sal quedaron excelentes porque como les dije, la salchicha tiene mucha sal, entonces, pero a eso ya es al gusto de cada quien, ¿verdad? Ustedes las pueden preparar como mejor les guste. Esta es una idea para todos ustedes con mucho cariño. Espero que le preparen en su casa. Mi gente linda, pues este ha sido mi video del día de hoy y como siempre, me despido dejándolos con esta hermosa frase. A veces la vida nos detiene los pies solo para que descubramos que también podemos usar nuestras alas. Muchísimas gracias mi gente linda. Gracias por sus hermosos comentarios. De verdad, no tengo como agradecerle todo lo lindo que son y pues gracias que esta comunidad está creciendo muchísimo y vamos por los 500 mil suscriptores. Gracias mi gente. Nos vemos en el próximo video. Que Dios me los bendiga mucho. Bye. Bye.